En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, del verso 9 al 11, la Palabra de Dios dice así, Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, dice Jesús, y hace referencia a esto del Señor, al trato de amistad con el que somos invitados a vivir en vínculo renovado con Él. La amistad, según alguna expresión de Aristóteles, hay distintos modos de amistad, hay amistad en torno a la utilidad, al placer, a la virtud, pero el don de la amistad está llamado a ser renovado desde el lugar donde Jesús nos invita a recrear los vínculos de comunión en amistad. ¿Qué tipo de amistad es la que propone Jesús vivir la comunión en misión? Te invito a renovar tus vínculos de amistad y a renovarlos mucho más allá de todo, por encima de todo, en relación a esta vocación de vivir en clave de comunión para la misión con Jesús.